El Grupo Chimpa 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 Grupo Quintana Nos empezamos Bienvenidos ya De Jarnal el Gallo El Pradi El Pradi Mira como dicen Páganle sabor a la cumbia Páganle sabor a la cumbia chimpeca Apenas se licen Sonideros activos Regárdale el Lash Salud Ese es Miguel Es Miguel Aquí no se licen Aquí no se pensen Gallo Cumbia La cumbia chimpeca Pelomita ¡Gracias,racias!